Bueno, ya estamos de regreso en Peruanos Emprendedores y a esta hora de la tarde nos visitan nuestros amigos de Dental Group estamos con la doctora Susan Chávez y a es Arila? Andrea Andrea Guevara, Andrea Guevara ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarlas. ¿Cómo está Susana? ¿Cómo está Andrea? Qué gusto. Buenas tardes. ¿Cómo nace Dental Group? ¿Hace cuánto tiempo? Ya cumplimos, vamos a cumplir cinco años. ¿Ya? Sí, ya este, ejerciendo en Galvez Barganichea. Este, gracias a Dios hemos este, ido creciendo poco a poco y estamos tratando a personas de lo que es el distrito de San Borja y lo que es Surquillo. Surquillo, ¿Cómo nació la idea de esto? Bueno, ambas somos egresadas de la misma universidad y después de tiempo nos encontramos y como las dos estábamos en busca de tener consultorio, un local, encontramos esa oportunidad y gracias a Dios se dio ahí. Qué bueno, qué bueno. Andrea, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Muy bien, buenas tardes. La odontología en nuestro, en nuestro país ha avanzado muchísimo en los últimos diez años, la paratología ha cambiado, ya no tenemos esas ruidos, se quedaba miedo que pasaran alicates para arrancarte los dientes. Este, hoy la consigna es salvar el diente sí o sí. Sí o sí. Y como que se está dando ya un poco el tema de la cultura en los padres y que los hijos puedan visitar, si no dos veces al año, pero por lo menos una vez al año al dentista o al odontólogo. Exactamente, Marco. Ha crecido mucho, como dices, hemos cultural, a nivel cultural, hemos mejorado un montón. Hace años cuando yo empecé en la universidad, el tema de la odontología no era un, no era algo principal para la familia, ¿no? Hoy en día sí, porque está relacionado a muchas enfermedades también, entonces hay pacientes que tienen enfermedades sistémicas que necesitan primero pasar por una revisión en odontología. Y como te has dicho, hoy en día también los padres se preocupan mucho más en la salud bucal, en la salud oral, ya que es cualquier consecuencia que traigan en la salud oral, también traen la consecuencia en su salud en general. Entonces, hoy en día hemos mejorado mucho, se ha mejorado mucho en lo que es sistema, en lo que es tecnología, también. Antes la odontología, todo el mundo le tenía el miedo, a nadie le gustaba ir, el pavor, eso también ha cambiado mucho. También el trato del odontólogo con el paciente también ha mejorado, ya se trata de que el paciente se sienta de la manera más cómoda, ya que en sí el tratamiento es un poco tedioso muchas veces, porque a veces vamos ya cuando ya no podemos más con el dolor, con el último, exactamente. Entonces, hoy en día se trata de tener una relación más amical, podríamos decir, entre paciente, odontólogo, donde ellos se sienten un poco más confiados y pueden, van a un tratamiento, pero de una manera más positiva, ¿no? Sí, yo he visto muchísima gente, ¿dónde te vas? Me voy al dentista, me voy al odontólogo, y muy contento, muy feliz, ¿no? En mi época tú decías, ¿dónde te llevan? Y tú decías, al cadalso, ¿no? Entonces era el odontólogo, que era terrible, porque era, o sea, gracias a Dios, tenemos que, se ha cambiado en este sentido. Es que antes también era una filosofía muy tajante, ¿no? Si el diente ya estaba picado, ya había avanzado, te lo saco. Entonces, todo era sacar, sacar, y bueno, las técnicas no eran las más adecuadas. Ahora tenemos alternativas, la tecnología nos ha ayudado un montón, ha avanzado, inclusive para poner una corona, ya se simplifican los pasos. Sí. Entonces, ahora hay más variedad, y le ponemos, le damos alternativa, también tiene extractiva, pero hay más. Sí, claro, y hay un especialista para cada problema. Exactamente. Hoy, ¿no? Antes era el dentista general. Exactamente. Para todo. Ahora, ya con las especialidades y las especializaciones, lo que hace es que se cultive más eso, y cada uno va a su tema, el cabeza y cuello va a su tema, cirugías, endodoncia, y contamos con ello para poder ofrecerle eso a los pacientes. Qué bueno, que es muy, muy interesante, muy importante. Hoy ya, como hablábamos, se busca mucho salvar el diente. Están los implantes, que es lo que más se está manejando hoy, ¿no? En algunos casos todavía es un poco costoso, pero yo creo que con un par de años ya esto casi va a ser un regalo. Sí, definitivamente en otros países esto es más, está más en boda, es algo que en las universidades. Es más caro, ¿ah? Sí, en algún momento. Porque yo conozco muchísima gente, tengo muchos amigos que no, me voy a Perú porque me voy a colar los dientes. Acá, si quiero colarme los dientes, tengo que hipotecar la casa. Entonces, no, mejor me voy a Perú. Sí. No es sorprendente. Sí, en distintos países es diferente, pero hay que ver también si el paciente tiene, está apto, ¿no? Tanto en su manera de ser, su físico, si es que está con las condiciones adecuadas para que pueda recibir un implante y tiene la alternativa en la cual puede llevarlo. ¿Quién no puede recibir un implante? Nos manejamos por pronósticos. Entonces, dependiendo de eso, vemos la calidad del hueso, si el hueso está bien, si es joven, si padece de alguna enfermedad sistémica, como son los pacientes diabéticos de repente, o pacientes que son muy fumadores. Ese tipo de pacientes como que tenemos más cuidado y vemos el pronóstico a largo plazo. Si es que tienen, aparte, sus dientes completos, si tiene buena calidad masticatoria, también para ver la cantidad de implantes y si tiene otros trabajos a ellos y si están bien. Porque a veces, si es que le faltan muchos dientecitos y le ponemos un implante, dos implantes, no vamos a solucionar todo. Entonces, tenemos que darle un tratamiento integral para que el paciente pueda desarrollarlo y dependiendo de su medio. Eso es importante que lo digas porque a veces yo converso con muchos odontólogos y todos pueden ponerse un implante. Si le falta, si se le gastó el hueso, le ponemos un hueso de estos que hay, ¿no? ¿Cómo se llama? Un injerto de hueso. Un injerto de hueso, que si le falta por acá le jalamos de aquí. Entonces, yo no lo ve como fácil, ¿no? Entonces, ya no, todos podemos. Y cuando vas, de repente, no, qué decepción. Lo que pasa es que hay una gama de posibilidades, o sea, que se puede poner, se puede colocar. El tema es el éxito del implante. Que pueda ser compatible, ¿no? Que el hueso pueda adherirse a, el material es, este... De níquel titánico. Ajá, que pueda adherirse al hueso, ¿no? Que pueda ser uno solo. Lo que pasa es que para implantes es todo un protocolo, la verdad. El éxito del implante va a depender mucho del diagnóstico. Partimos de un buen diagnóstico y de un buen planeamiento de tratamiento. Si no hay eso, la verdad es que no va a haber un buen éxito en el tratamiento. Por ejemplo, pacientes fumadores crónicos son pacientes que no son candidatos porque la calidad del hueso, la mayoría tienen enfermedades periodontales, son huesos que no tienen buena calidad, hueso que no va a soldar y hueso que ahí se va a perder un implante. Entonces... Ni siquiera haciendo el implante de hueso, nada por el estilo. Tiene que ser... Tienen que evaluarlo primero como para colocar injerto de hueso, esperar tres meses para ver cómo va, tiene que cambiar hábitos. Si este paciente no cambia hábitos, ese hueso que se le coloca... Por gusto. Exactamente. Muchas veces hay ciertos hábitos que tenemos, que son que tenemos que cambiarlos, mejorarlos, eliminarlos en muchos casos para poder realizar otros tipos de tratamientos. Me pasa que sí, se puede decir, yo le puedo decir, le puedo hacer todo. Sí, le puedo hacer todo, pero no te voy a decidir si vas a tener éxito o no. Entonces, para el éxito está en un buen diagnóstico, en un buen planeamiento de trabajo y de ahí hacia adelante funciona súper bien. Y un buen diagnóstico no es de la noche a la mañana, ¿no? Qué bueno, interesantísimo. Susana. 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 Hoy también está, pues, el tema de la cosmética dental. Hoy te hacen la línea de sonrisa, te blanquean los dientes, puedes tener los blancos que tú quieras en la boca, ¿no? Desde el blanco, este, papel bon hasta un blanco con acarado, brilloso y todo, ¿no? Esas, la gente apela mucho al tema hoy de las carillas. Antes era todo un tratamiento que terminaban doliéndote los dientes porque te ponían láser y todas estas cosas. Hoy apelas a las carillas que son mucho más rápidas y mucho más factibles en algunos casos. Sí, en algunos casos sí, pero también igual que todo tratamiento necesitamos cumplir un protocolo y un estudio para ver si esa mordida realmente soporta ese tipo de trabajo. Claro. Porque a veces cuando la mordida es muy profunda, muy agresiva, esas carillas, formas bonitas que se ven al inicio, no van a funcionar o necesita también una férula post tratamiento para que duren. Entonces, todo ese estudio se hace previamente antes de colocarle las carillas. No, ese que muerdas una mensaje, te quedaron ahí las carillas. No, claro que no va a suceder eso, pero siempre hay que tener un tema de cuidado, ¿no? Sí, sobre todo hacer un estudio previo, un análisis adecuado y decirle la realidad del paciente porque de repente tiene otras alternativas con sus propios dientes, pasar primero de repente por la ortodoncia, corregir el alineamiento y ahí recién plantear con el tema de color también. A veces el paciente quiere un tono muy blanco, pero a veces lo más indicado es que le decimos el equilibrio, tiene que abrir un equilibrio entre los ojos con la sonrisa para que haya armonía. Entonces todo eso tenemos que explicarle al paciente y que lo vea en una fotografía. Porque si no se vea horrible. Claro, llama la atención. O sea, me ha pasado porque yo tengo amigos, amigas que se han puesto, se han hecho un blanqueamiento de dientes, pero te ríes, al final están hablando y tú estás mirándole la boca, ¿no? Y tú estás mirándole y ¿qué miras? No, esto ya, no, entonces es feo eso, pasa. En vez de que la sonrisa sea parte del rostro, ya los dientes ya no tiene rostro, solo tiene dientes. Y están hablando y están mirando, porque sus dientes los han blanqueado, se los ha pintado con liquid paper, ¿qué le ha echado? Sí, se ve sumamente extraño. Pero hay pacientes que se les informa, se les dice todas las posibilidades. Claro que hay pacientes que se llegan y dicen, bueno, yo quiero esto, esto, esto. Puede ser, pero de todas maneras siempre se le da una indicación qué es lo que se ve más bonito en su rostro. Perfecto, vamos a ver unas imágenes, por favor, Susan, Andrea, acompáñenme, cuéntenme un poquito. Este es el local. Este es el local. Ajá, ¿qué estamos viendo acá? Cuéntame. Es un blanqueamiento dental, igual en el paciente, pedía también un color muy, muy blanco, pero se le dio la alternativa para que sea algo natural. ¿El blanqueamiento es el de abajo? Sí, el blanqueamiento es el de abajo. Sus dientes naturales son la parte de arriba. Esa es parte del equipo de trabajo. Tenemos al doctor que realiza los tratamientos de ortodoncia, al doctor en general, tenemos al implantólogo, al cirujano maxilofacial. Es multidisciplinario las áreas que manejamos, no un solo doctor o un solo odontólogo realiza todos los tratamientos. O sea, no es que yo me voy a, ah, quiero curarme el diente, y, ah, ya ven, cita de acá. No, o sea, es todo un protocolo que hay que pasar por todos los médicos para que ellos me puedan decir, sí o no. Claro, lo ideal es que pase por su consulta, se le hace, se le ve toda la necesidad que tiene y en base a eso trabajamos. Y se ve qué es lo que necesita y da más prioridad. Pasa por el tratamiento periodontal, desde las encías, hasta las curaciones. Posterior, si necesita ortodoncia, pasa con el especialista. Si hay necesidad de una extracción, es muy compleja, pasa con el cirujano. Y así, para que el paciente tenga un buen resultado. ¿Qué pasa con los niños? ¿Hay un odontopediatra? Exacto, sí. También tenemos un odontopediatra. Qué bueno, porque los, oye, a mí me sorprende muchísimo cuando yo, este, a veces llevo a mi sobrino al dentista o al control, este, o sea, parecen amigos de toda la vida. Y yo decía, Dios mío, pero si yo estuviera pasado en mi época, ¿no? Las cosas hubieran sido diferentes. Porque llegan a tener cierta compatibilidad, o sea, ¿el odontopediatra tiene una paciencia con los niños? Los odontopediatras hoy en día manejan un sistema diferente al odontólogo en general. Es un sistema más de hablar, hacer, para que los niños vean lo que el odontólogo hace y lo puedan repetir y dejan que ellos también le hagan lo mismo. Entonces juegan con muñecos. La verdad, ahí siempre apelamos la paciencia del padre. Porque la verdad que en el tema de niños muchas veces no hay mucho éxito por un tema de la ansiedad, muchas veces de los papás, ¿no? Entonces siempre conversamos con los papás que en los temas de odontopediatría la paciencia la tienen que tener ellos. Sí. No los niños. Y es verdad. Entonces, las primeras citas prácticamente es para que los lleven, para que no hagan nada, porque es como que la odontopediatra lo va conociendo, se van haciendo amigos, le va enseñando que a ella no le va a hacer daño. Y poco a poco van generando ese vínculo de confianza, ¿no? Y ahí siempre nosotros detrás de bambalinas, podríamos decir que los odontopediatras están con los niños, nosotros estamos detrás con los padres conversando como que tengan paciencia, les, o que los tengan que traer. Muchas veces, como hoy en día el mundo es aquello trabajo, yo hago esto, yo hago lo otro, entonces a veces los papás no tienen mucho tiempo, entonces se desesperan, ¿no? Sí. Muchas veces conversamos con ellos y ellos lo entienden y poco a poco van llevando a su niño hasta que se acostumen y se pueden dejar hacer tratamientos complejos. Y pasa que los que nos quedamos atrás también estamos, este, ay, ¿qué pasará? No vaya a gritar, no le vaya a doler, nosotros somos más nerviosos que ellos, al final, tú dices, pero ¿por qué tanto silencio? Y él salió y ya, ya, ¿no? Sí, exacto, la ansiedad a veces de los papás los ganan y también lo vuelve ansioso a los niños. Algo que nosotros siempre conversamos es el tema de que muchas veces el mito del miedo al odontólogo o al médico en general, muchas veces sin querer es de los papás, cuando dicen, si te portas mal, le digo a la doctora que te ponga una inyección, que no sé qué, entonces van creando ese miedo. Eso también lo trabajamos con los papás, haciendo un poco más de cultura en el tema de que la relación odontólogo-niño no puede venir por ese lado, por amenazas, digamos, que sí se portan mal. Qué bueno. Susan, ¿dónde los encontramos? Nos encuentran en Caribe de Bacanechea, 12.02, San Borja. Ya. Está a la altura de una cuadra del Polideportivo de San Borja. Ah, ¿de qué días atienden? ¿De qué hora a qué hora? Estamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a una y de tres y media a ocho y media y los sábados de diez a dos. De diez a dos. ¿Previa cita? ¿Puede ir uno normal? Puede ir a consultar si hay disponibilidad porque estamos trabajando en el grupo. Si hay disponibilidad, en ese momento le pueden atender si no, agendamos cita. Agendan una cita. Ahí están las redes sociales, ¿cómo nos encuentran? En Dental Group www.dentalgroup1.com Qué bueno. En el Facebook y en el Instagram. Muchísimas gracias a Andrea Chávez, odontóloga, ¿no? Sí. Y, este, Andrea y Susan Chávez también. Muchísimas, Andrea Guevara y Susan Chávez. Qué difícil es. Este, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado. Felices fiestas y espero que se la hacen extensivo a todo el equipo de Dental Group. Muchísimas gracias. Regresamos.